¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks. Hoy tenemos como invitada a una chica que viene directamente desde Ucrania y que decidió, por azares del destino, vivir en México. Ella llegó a México sin saber nada de español y poco a poco ha ido aprendiendo. Y quiero que juntos vayamos descubriendo cómo fue su historia, cómo logró esto y también sus retos, sus errores y todas las cosas que ha pasado, no solamente de su aprendizaje del español, sino de irse a vivir a un país que es, estoy seguro, completamente diferente a Ucrania, su país natal. Así que les presento a Victoria. Bienvenida, Victoria. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Hola a todos. Estoy bien y gracias por invitarme. ¿Cómo dijiste? Sí, soy de Ucrania, me mudé a México hace casi seis años. Y sí, no hablaba español para nada. Solamente sabía cómo decir hola, ¿cómo estás? Era mi máximo. Sí, yo vi, a ver, yo te encontré en TikTok, me parece que ahí me apareciste y me llamó la atención porque me apareció un video donde tú hablabas español. Y bueno, justo en ese video tú decías que te fuiste a vivir a México, pero como no tenías nada seguro, ¿no? Según lo que entendí. O sea, ¿tú eres modelo? ¿Sí entiendo bien? Yo era modelo. ¿Eras? Era mi trabajo principal desde que tenía 15 años de edad hasta que tenía 21, creo, más o menos. Y ahorita sigo haciéndolo, pero es más como hobby, no es como mi trabajo principal. Y entonces, ¿qué te llevó a México? ¿Cuál fue la razón principal? Ahorita te explico cómo funciona el modelaje. Te dan contratos en países diferentes. Y una vez me tocó tener un contrato en México. Era en 2016. Y pues vine, me gustó cultura, comida, gente. Estuve aquí por cuatro meses, más o menos. Y me fui a otro contrato. Y cuando cumplí 20 años de edad, ya empecé a pensar qué tengo que hacer con mi vida. No puedo hacer modelaje todo el tiempo. Y no tenía ganas de regresarme a Ucrania. Y estuve analizando mi experiencia viviendo en países diferentes. Y México tiene mi corazón. Estuve decidiendo entre unos países diferentes. México, Corea del Sur, Italia. Y yo sé que son países muy diferentes. No es como una comparación normal. Pero estuve analizando, por ejemplo, idioma. ¿Qué tan difícil aprender español comparando a coreano? Ok. También tema legal como tener una visa que me da permiso para trabajar, por ejemplo. En Corea, casi imposible. Muy complicado. En México, podría ser. Entonces decidí que sí. Mudarme a México tiene más ventajas que mudarme a países diferentes, como Italia o Corea. Y contacté a mi agencia de modelaje. Y dije, oye, quiero ir a México. ¿Me podrían organizar una visa? Sí, lo hicieron y me mudé como modelo. Y aquí funciona así. Te dan como residencia temporal por un año. Y tú trabajas como modelo. Pero también puedes trabajar en cualquier cosa. Y después de este año, tienes que renovar. Y después de cuatro años, ya te dan permiso, no, residencia. ¿Permanente? Sí. Y después no tienes como conexión con algún empleo. No importa. Puedes hacer lo que quieras. Pero esos cuatro años, seguí haciendo modelaje. Pero poco a poco, lo hice más como hobby, no como mi trabajo principal. Ok, o sea, el modelaje fue tu vehículo para vivir en México. Sí. Ah, ok. Ya no quise hacerlo tanto porque es un trabajo muy, no es estable. Claro. Pero si era mi vehículo. Pero digamos, como trabajo te gusta. O sea, lo disfrutas. Sí. Yo creo que es muy divertido y muy interesante. Y te da oportunidad a conocer gente diferente. Sí, me gusta. Pero para tenerlo como un trabajo principal, no te da estabilidad. Ok, ok. Y entonces llegas a México y no sabes el idioma. Y, ok, habías ido un par de veces, ¿no? Según entiendo. Y conocías un poquito como era. Pero vivir en un país es muy diferente a visitar. ¿Y qué te hace quedarte en México? Me gustó mucho. Muchas cosas aquí me fascinan. Como mencioné antes, gente está increíble, súper amable. La clima. Yo sé que tengo un TikTok hablando que tan horrible está el clima. Pero es mucho mejor que en Ucrania, realmente. Y la comida. Cuando me dicen, ya, vete de aquí. ¿Cómo yo puedo vivir sin chilaquiles ahorita? No se puede. Ok, ok. Y también yo creo que Ciudad de México es una ciudad súper bonita. Súper bonita. Cada área es como una ciudad diferente. Y pues, sí, no puedo explicar por qué me quedé aquí. Solamente me sentí que eso es mi lugar. ¿Y cómo empezaste con el idioma? O sea, ¿empezaste tomando clases? Sí y no. Te explico ahorita. Ya empecé a tener amigos mexicanos. Y siempre te invitan a cenas, fiestas, con mucha gente. Y claro que contigo hablan inglés, pero después van a hablar en español. Y yo siempre me sentí muy raro en esas situaciones porque no entendía nada y quería saber todo el chisme. Ah, muy bien, ya, ya te hiciste parte de eso. Y poco a poco empecé a preguntar, ¿qué significa eso? ¿Me podrías traducir esta parte, por favor? También había como palabras súper similares a inglés. Y poco a poco, si te esfuerzas, empiezas a entender. Pero lo que hice en mi casa, tengo un diccionario así. Y empecé a aprender palabras. O sea, un libro físico. Un libro físico. Un libro físico. Ok, ok. O sea, te esforzabas mucho, ¿no? Por aprender el idioma. Sí, y tomé clases, pero como por un mes. Ok. Sí, hay unos cursos en la SAE para extranjeros que quieren aprender español. Y duran como tres meses, más o menos. No me acuerdo porque era en 2019 o algo así, hace mucho. Y fui solamente un mes porque con el trabajo de modelo no puedes controlar tu agenda tanto. Y siempre tenía trabajo los días cuando tenía cursos. Entonces, no sé, tomé como diez clases. Y ya, después ya no tomaba clases porque me di cuenta que no funciona con mi agenda. O sea, tú ibas a reuniones con tus amigos, preguntabas, tenías tu diccionario, aprendías diez palabras diarias. ¿Qué otra cosa hacías? También viendo series en Netflix me ayudó mucho, así. Empecé a ver dos series. Una se llamaba La Casa de Papel. Sí, claro, claro. Y otro se llamaba Elite. Lo que hice, vi cada episodio dos veces. La primera en español con subtítulos en inglés y la segunda vez era con audio en español y subtítulos en español. Y, pues, la primera vez es para disfrutar la serie y la segunda vez es para aprender idioma porque con diccionario no puedes entender cómo funciona gramática. Y yo sigo cometiendo errores, yo sé. Pero sí, me ayudó mucho. Claro, pero al final los errores también los cometo yo cuando hablo español. Y los cometen otras personas que son nativas. Entonces, por ejemplo, muchas personas cuando doy clase de español o algo así me preguntan. Oye, Juan, ¿por qué dijiste esto? Y tú me dijiste que se decía de esta forma. Y yo le digo, ah, ¿por qué me equivoqué? O sea, yo lo dije mal. Y es que es eso, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido tu relación con los errores en tu aprendizaje? O sea, ¿cómo, cómo? Porque hablas muy bien. Y sí, a lo mejor cometerás errores. Pero, ¿cómo logras romper esa barrera de, ay, me equivoqué, que no sea un bloqueo, ¿sabes? Honestamente, esto era mi problema por muchos años. En inglés y en español. Porque soy una persona muy perfeccionista. Y me estoy juzgando mucho. Y yo estoy segura que después de grabar nuestro podcast voy a pensar qué dije. Qué errores cometí. Y después voy a ver y pensar, ay, no. Tuve que decirlo así, diferente. Pero la diferencia entre yo misma hace cuatro años y ahorita es que yo tenía miedo a cometer errores y por eso no hablaba y no trataba de hablar. Y ahorita sí, tengo miedo de cometer errores. Pero lo hago porque es la única forma que puedes crecer y cambiar y tu español puede mejorarse. Y también, como yo pienso sobre mí misma, no significa que otras personas piensen lo mismo. Exacto. Si alguien escucha cómo yo estoy hablando español, no van a pensar sobre mis errores. Usualmente van a pensar, ah, qué bueno que hablo español. Eso, claro. Sí. Pero es verdad que es muy fácil decir, oh, no, qué mal lo hice. Oh, no, qué... Porque tenemos una visión muy cercana de nosotros. Y tenemos que alejarnos un poquito. Y ahora que ya hablas el español, ya te puedes comunicar, ¿cómo cambió eso tu vida en México? ¿Cambió o no mucho? Sí, cambió porque ahorita no tengo esa barrera hablando con gente. Antes, cuando empecé a conocer a alguien nuevo, yo siempre pensaba, si habla inglés o no, porque, pues, yo tengo problema con español y no sé cómo va a funcionar esto. Ok. Y ahorita, si estoy en una fiesta con mis amigos y estoy conociendo amigos de mis amigos, no me importa porque podemos tener una conversación normal. Y entonces, cuando sales a la calle, ya todo es en español, en Ciudad de México. Sí, eso sí. Ok. Tengo amigos que hablan solamente español, con ellos hablo solamente español, obviamente. Tengo amigos que hablan los dos español y inglés. Con ellos prefiero relajarme un poco y hablar inglés. Ok. Mi mejor amiga habla los mismos idiomas que yo, entonces con ella hablo una mezcla irreal de idiomas que nadie puede entender. Pero sí, sí salgo en la calle, sí, solamente español. Y, ah, tu mejor amiga es ucraniana, me imagino. Sí, tengo una historia muy interesante como conocí a ella. ¿En México la conociste? Sí, 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 conocí en México. Ella es de Ucrania, de mi ciudad y fuimos al mismo universidad y nunca nos vimos ahí y nos conocimos en México. En 2017, cuando yo tenía mi primer contrato en México. Tuvimos el mismo trabajo en modelaje, nos conocimos ahí. Y eso es algo muy interesante, cómo funciona el mundo. Sí, sí, sí. Y dices que hablan muchos idiomas. ¿Qué idiomas hablan? Ah, ruso, ucraniano, inglés y español, ya. Ajá. ¿Y hablan entre ustedes en muchos idiomas? Yo creo que usualmente mezclamos ruso e inglés y añadimos un poco de ucraniano y español, depende del tema. Ah, ok, ok, ya entendí. Sí, claro, porque también hay cosas que es más fácil decirlas en un idioma, ¿no? Que en otro. Sí, por ejemplo, si pasa algo en trabajo, yo trabajo en una empresa remotamente, es en inglés, mi trabajo, y ella hace lo mismo, solamente trabaja en una empresa diferente. Y si pasa algo en trabajo, obviamente vamos a contarlo en inglés, porque ¿para qué traducir? Claro, claro, pasó en inglés, ¿no? Si pasó en inglés, entonces te cuento en inglés. Ah, de acuerdo. Y entonces, adaptarte a México y sobre todo a la Ciudad de México, ¿cómo fue para ti? ¿Fue un reto o no? Honestamente, no era un reto. Estuve muy emocionada. Estuve tan fascinada con todo y siempre tenía un sueño de vivir en una ciudad muy grande. Porque yo soy de una ciudad no tan grande, porque yo soy de una ciudad no tan grande. Tiene un millón de población que no es tan pequeña tampoco, pero yo siempre... ¿Cómo se llama? Odessa. Ah, sí, es Mar, ¿no? Sí. Y pues siempre quise vivir en una ciudad grande. Y era mi sueño, me gustó mucho. Siempre pasa algo, siempre hay gente, siempre hay ruido. Y no era un reto para mí esta parte. Pero aprender español, encontrar trabajo que no es en modelaje, sí era un poco complicado. Porque si trabajas en modelaje por muchos años, tienes tu resumen completamente vacío. Y era complicado. Pero ahorita estoy bien. ¿Y cómo lo lograste? Tienes que empezar. No importa cómo. Solamente tienes que empezar a hacer cosas. Y nadie te dice que va a ser fácil. ¿No? No va a ser fácil. Podría ser que tendrías que sacrificarte un poquito. No vas a dormir o no vas a comer o... Obviamente no te vas a restaurantes y no vas a comprarte cosas súper caras en el súper. Y no vas a viajar. Hay muchas cosas. Pero si te dedicas y tienes una meta, tú puedes hacer todo. Y mi primer trabajo, que no era modelaje, era dar clases de ruso. ¿Para quién? ¿Para hispanohablantes? Sí. ¿De verdad? Sí. Ok. Y era en línea porque empezó COVID y pandemia y no pudimos salir de nuestras casas. Y esto era mi primer trabajo porque nadie me quiso contratar con mi experiencia que no existía. Y después, cuando un poquito mejoró la situación con pandemia, empecé a hacer maquillaje porque ya tenía contactos de mi trabajo en modelaje y pues las usé para hacer maquillaje a los modelos. O sea, tú maquillabas a la gente. Sí. Sí. Durante tres años de pandemia yo vi muchos videos de cómo hacer maquillaje y todos los días lo hice para mí misma. Muy bien. Después entrené un poquito con mis amigas y tenía que empezar a ganar dinero ya porque no tenía nada. Claro. Y porque durante pandemia no tenía trabajo en modelaje. Nada. Cero. Porque no puedes estar con gente en el mismo espacio. Sí. Entonces por dos años no tenía ingresos y tenía que pensar qué puedo hacer para sobrevivir. Y en ese caso empecé a dar clases de ruso y un poquito después empecé a hacer maquillaje. Pero no era fácil y no me daba tanto dinero como quería porque tampoco es estable. ¿Y maquillabas solo a modelos o a maquillaje para quien sea? Para quien sea. Ah, ok. No estuve en una posición para elegir a quién para maquillar. Claro, claro. Sí. Y me gustó mucho pero yo tenía una meta encontrar un trabajo estable. Eso es algo que era mi prioridad. Y me acuerdo, era mayo, no recuerdo cuál año, pero encontré un anuncio en Facebook. Alguien buscaba a alguien que iba a tomar llamadas y agendar citas. Y les escribí y dije, soy Victoria, hablo estos idiomas, vivo en México, tengo esa educación porque estudié Derecho. Ah, ¿eres abogada? Nunca, nunca era abogada, pero sí estudié Derecho. Entonces, les conté todo sobre mí y dije que no tengo experiencia, pero yo voy a hacer todo lo que puedo para cumplir bien con sus expectativas. Claro. Y me dieron chance, me contrataron y ganaba como cuatro o tres dólares por hora y… ¿Cómo crees? Sí, era hace cuatro años creo. Ok. Y no, no cuatro. ¿Cuándo empezó la pandemia? En 2020. Entonces creo hace tres años. Y en este momento ya dejé con mis clases de ruso, dejé con mi trabajo en maquillaje porque tuve que tomar llamadas diario. De nueve de la mañana hasta siete de la tarde. Pero era un trabajo muy cansado, ¿no? Me imagino. Obviamente, pero era un salario estable. Y era una empresa muy pequeña en California. Y cuando empezaron a crecer y necesitaban como un gerente de operaciones, de todo lo que pasa en esa empresa, y vieron que yo estoy increíble en mi trabajo porque hice todo lo que necesitaba hacer y más. Ok. Y pues me dijeron que yo puedo ser gerente en esa empresa si yo lo quiero. Y yo dije que obvio que sí, yo no sé cómo hacerlo, pero voy a aprender, voy a hacer todo lo que puedo. Y estoy muy agradecida a esa empresa porque literalmente me crearon mi resumen que sigo enseñando en mis entrevistas para tener un trabajo. Entonces, yo no sé qué pude hacer si ellos no me dieron esa oportunidad para dar trabajo a alguien que no tiene experiencia. Y después dar una promoción a ser gerente de esa empresa para alguien que no tiene experiencia en gerencia. Sí. Es algo que agradezco mucho. Pero sí, yo trabajaba todo el tiempo. Yo te digo que tomaba llamadas empezando a las 9 hasta el 7, pero seguía trabajando después. No tomaba llamadas, pero yo checaba que todo está listo, todo está al orden. Y honestamente me dedicaba mucho a ese trabajo. Y yo creo que todos pueden cumplir con sus metas si están dedicados. Totalmente. Sí, sí, sí. Y ese trabajo fue como tu catapulta, ¿no? Para más cosas. Sí, era mi catapulta. Modelaje era mi vehículo para volarme a México. Exactamente. Y ahorita estoy hablando. Wow, qué padre. Entonces, ¿trabajas ahí todavía o ya no? No. Ya no porque me dieron la oportunidad, muchas gracias, pero no me dieron el salario que quería. Ok, de acuerdo. Y yo creo que es algo muy importante también para todos, para toda gente que quiere crecer en su vida, es cambiar trabajo. Cada un, dos años es algo importante porque así te puedes crecer más rápido. Porque en la empresa que sigues trabajando muchos años, ellos piensan que tú ya vas a estar aquí por siempre, no te vamos a dar ni más salario, ni nada. Sí, sí, sí. Tienes promoción y cuando cambies trabajo seguido tienes oportunidad a venderte mejor. Suena como raro, pero es algo que tienes que hacer para encontrar un trabajo. Entonces, cuando tienes una entrevista, puedes tener conversación con una persona nueva que todavía no te conoce y puedes impresionarte, impresionarla. Sí, sí, sí. Muy bien, la salvaste. Muy bien. Y, por ejemplo, tú, ahora que ya has logrado, por ejemplo, te fuiste a ver a México con el modelaje, o sea, bueno, el simple hecho de hacer una carrera en esta industria, ya creo que ya es un éxito, ¿no? Es muy difícil en el modelaje. Sí, es difícil. No puedo decir algo contrario. También es interesante y es una oportunidad que no todos tienen. Yo también lo sé y lo hago mucho. Y me dio oportunidad mudarme de Ucrania que yo siempre quería hacer desde que era niña. No sé por qué, nadie sabe, pero aquí estoy en México. Y sí, es difícil. Hay mucha competencia, falta de estabilidad, como dije antes, pero también tienes oportunidad a tener una catapulta, como dijiste tú antes, en esa área. Todavía no me pasó, pero nunca sabes. ¿Y cuál es tu meta? O sea, tal vez no tu plan, pero ¿qué te gustaría lograr en la carrera? ¿En modelaje? No, no, no. En tu vida, o sea. Es una pregunta muy difícil porque me interesan muchas cosas y yo siempre hago muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, hago modelaje ahorita, trabajo como gerente de atención, trabajo con clientes en una empresa de tecnologías. No sé cómo se traduce, no sé cómo se traduce, no sé cómo se traduce, no sé cómo se traduce customer success. Ah, sí, como atención al cliente. Sí, pero es algo fancy en inglés. Algo que no existe en español, creo. Sí, no, no existe. Sí, trabajo ahí como gerente, también canto. Ah, sí. No hay salido. Ah, sí. Vi unos videos donde cantas. Proficialmente, todavía. Ajá. Quiero grabar unas canciones y, no sé, honestamente mi meta es crecer. No importa cuál carrera sería mi principal en el futuro, lo más importante es ser la versión mejor mañana que era ayer, básicamente. Ok. Pero digamos, esas cosas te apasionan, ¿no? Y el modelaje y el canto y todo lo que haces. Sí, me gustan esas cosas, pero es un balance. Es algo que discutí con mi amiga hace unos días. Dije que me gusta tener un trabajo donde trabajo con clientes y otro en modelaje porque son áreas súper diferentes. Sí. Y así me siento como completa. Si tengo solamente uno, me aburro. De acuerdo. Y al mismo tiempo, bueno, en cualquier cosa, pues las cosas son a veces buenas, a veces complicadas, ¿no? ¿Sientes que aprendiste de algún lugar a ser resistente? Porque, pues, vivir en otro país es difícil. O sea, buscar trabajo cuando no tienes currículum es muy difícil. O sea, ¿de dónde aprendiste eso? Sí. Tienes que aprenderlo. No es que tienes una opción. Si quieres tener lo que quieres tener en el futuro, tienes que sacrificarte, tienes que esforzarte. Es algo que aprendes durante toda la vida. Por ejemplo, me siento como si tuviera 15 años, ¿verdad? Eso no cambia. Porque yo creo que toda gente tiene como niños chiquitos en su alma. Pero tienes que entender que no puedes seguir viviendo así. Tienes que aprender cómo vivir sola, cómo ganar dinero, cómo encontrar amigos, cómo construir relaciones con gente, cómo seguir trabajando cuando estás enferma. No hay mamá. No hay mamá que va a salvarte. Nadie va a traerme un té y decir, ay, no, ¿sabes qué? Hoy puedes hacer nada. No, no es una opción. Entonces, te despidas y haces lo que tienes que hacer. No es una pregunta, no es una opción, es un hecho. Sí, totalmente. Aunque, por ejemplo, personas como tú, que se han exigido, o sea, han hecho cosas incómodas, pues lo sabes, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, el simple hecho de hablar otro idioma, eso no pueden. Porque pueden, pero no saben que pueden, ¿sí? No se dan la oportunidad de intentarlo. Y yo creo que, por ejemplo, tú ya sabes que a lo mejor no sabes cómo hacerlo, pero sabes que vas a intentarlo, ¿sí? Y ahora que, no sé, estás en este punto de tu vida, ¿qué parte de México, o sea, has visitado México, ¿no? En general. Sí. ¿Qué parte de México te ha gustado más? Además de Ciudad de México, que vives ahí. Honestamente, todas las ciudades son súper diferentes. Parece que llegas a otro planeta. Yo fui a muchos lugares, por ejemplo, Oaxaca, San Miguel de Allende, Morelia, Mérida, obviamente toda la Riviera Maya, Puerto Vallarta, Guadalajara, Monterrey, y ya. ¡Wow! ¡Conoces mucho! Ya he visto partes de México, pero también me faltan muchos. Quiero ir a Chiapas. Me dijeron que está increíble. Y no te puedo decir cuál parte me gusta más, porque todos son súper bonitos y súper diferentes. Y entonces, ah, ¿Ciapas no has visitado? No, todavía no. Ah, muy bonito. Sobre todo, bueno, para mí, San Cristóbal, uf, seguro te va a gustar. Está de cosas que hacer. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, supongo que extrañas tu país, ¿no? O al menos, no sé, ¿tu familia vive en Ucrania todavía o no? Sí, siguen en Ucrania. ¿Y tú visitas a veces? Ay, ahorita no tanto, pero antes sí viajaba cada ocho meses, más o menos. Y cada ocho meses viajaba. Estuve ahí por un mes y regresaba a México. El único... Había una vez que me quedé por cinco meses, pero eso pasó por la pandemia. Y honestamente, cuando pasó esto, me deprimí mucho porque no quise estar en Ucrania por cinco meses. Y ahorita, cuando lo acuerdo, yo pienso que era un tiempo muy bonito. Eso es para gente que piensa que todo está mal. Cuando piensas de esto, cuando pasa el tiempo, tienes perspectiva muy diferente. A veces. Sí, cuando ves atrás, ¿no? O sea, ese momento era bonito. Sí. Ahorita estoy súper agradecida que tenía oportunidad de estar con mi familia tanto tiempo porque ahorita no pasa. Claro. ¿Ellos han visitado México o no? Todavía no. Bueno, ojalá. Sí, ya pasó mucho tiempo, pero mi mamá tiene miedo de viajar en avión y... Ah, ok. Por eso. Y ahorita mi papá no puede salir de Ucrania por la situación. Claro. Sí, sí, sí. Pero cuando toda la situación se mejore, les invito y estoy segura que al fin me van a visitar aquí. Sí, ojalá. Y ojalá que, pues, todo, pues, sí, mejore ahí totalmente. Bueno, no sé si tú sabes, pero yo vivo, bueno, ahora estoy en México, pero vivo en Polonia. Y... ¿En serio? Sí, sí, sí. Y está, pues, bueno, estamos al lado de Ucrania y he visto a muchos ucranianos, bueno, muchos ucranianos viven en Polonia. Es una situación, pues, muy complicada, pero al mismo tiempo creo que ha traído cosas buenas para la gente porque, no sé, como que rápidamente se adaptan a otra cultura, veo. Eso es el tema cultural y por la historia. No es la primera vez que estamos en una situación tan complicada y entonces es algo que tenemos en nuestra sangre, ganas de sobrevivir. No importa dónde estamos, lo podemos hacer. Exactamente. Ah, mira, de ahí, bueno, lo tienes en la sangre, entonces, por eso. Pero sí, ojalá que todo mejore ahí. Y bueno, para terminar el podcast quiero hacerte algunas preguntas rápidas. Si no tienes una respuesta como concreta, pues, dime lo que tú quieras. Sí, mis preguntas son cortas, pero tus respuestas no tienen que ser cortas. Entonces, la primera pregunta es, si pudieras hacer un top 3 de tu comida favorita en México, ¿cuál sería tu list? Chilaquiles. Chilaquiles. Ok. Obviamente, también enchiladas. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Salsas. No puedo decir como tacos o quesadillas, pero salsas. Las pongo en todo. Menos a ver. Porque funciona la combinación. Claro. No has intentado, tal vez. Pero no mucha gente le gusta, así que, bueno, no mucha gente de fuera. Y, por ejemplo, de los tres lugares, ya me dijiste que no tienes un favorito, pero tres lugares que dirías, esto debería visitar la gente cuando venga a México. Si solo tuviera una semana, digamos. Pues una semana es nada. Yo podría recomendar Ciudad de México, pero necesitas como un mes para conocer la ciudad. Entonces, una semana. Oaxaca, San Miguel de Allende y Ciudad de México. Porque todo está más o menos cerca. Puedes estar en Ciudad de México. A irte a Teotihuacán para ver pirámides. Después te regresas. Estás como dos días aquí. Te vas a San Miguel de Allende, que es como seis horas en octubre. Sí, sí. Estás ahí por un día porque no creo que necesitas más o dos. Te regresas y tienes tres días para estar en Oaxaca, que está perfecto. Oaxaca es hermoso, así que así es. Y bueno, además de tu familia, de tus amigos, que es obvio, pero ¿qué extrañas de tu país? Vivir cerca del mar. Ah, claro. Yo nunca apreciaba tener esa oportunidad, vivir cerca del mar hasta que me mudé aquí. ¿Qué más? El sistema hospitalario gratis de Ucrania. ¿Por qué hay? Aquí, aquí. Aquí. Es un poco feo. Claro, estar enfermita. Sí. ¿Qué más? Comida también. Aquí no hay las cosas que hay ahí. Sí, la comida es buena en esta parte de Europa, ¿eh? Me gusta mucho. Está un poquito demasiado, un poquito demasiado pesada para mí. No podría comerlo diario. Claro. Pero a veces estoy aquí pensando de mi vida, como, ay, me antoja pilmini, que es como unas dumplings de carne. Ajá, sí. Tengo un sueño. Bueno, mira, yo cuando me fui a vivir a Polonia aprendí a hacer tacos, quesadillas, todo. Así que a lo mejor es tu momento. Sí, pero es que me gusta cocinar, pero no me gusta nada con masa. Eso me interesa tanto. Ya. No estoy emocionada sobre ese tipo de hobby. Ah, ok. Recuerdo. Bueno, y bueno, y la última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que está aprendiendo español, pero que no avanza? ¿Qué podría funcionarle para lograr un progreso? Tienes que intentar encontrar una manera diferente de aprender ese lenguaje. Sí, tomar clases es algo muy importante. Yo lo sé porque yo no los tomaba y ahorita hablo bien raro. Pero podrías mezclar algo más interesante con como tu meta de aprender español. Por ejemplo, ver series, leer noticias y traducir con el traductor de Google. Diccionario. Para mí era más como un reto. ¿Puedo aprender 10 palabras diario o no? Así. Era como un juego. No era como, ah, sí, ahorita tengo que aprender español. Pero si tengo este, este en mi mente, no va a pasar. Claro. Y yo siempre tengo que convertir todo en un juego. Si es algo demasiado serio, me siento como sin motivación y se siente como, ay, tengo que hacer otra cosa que no quiero que hacer. No. Si quieres que aprender, quieres aprender español, inglés, italiano, chino, no importa. Puedes convertirlo a un juego, un reto con ti mismo. Y yo creo que eso sí ayuda. No todos, pero me funcionó. Sí, me gustó mucho como tú decías que aprendías con las series. Como primero la veías en inglés y después en español con subtítulos. Está muy bien. Y bueno, aprendiste muchas frases. Así que creo que es una gran forma de aprender idiomas. Victoria, muchas gracias por todas tus experiencias, por todo lo que nos compartiste y sobre todo por esa buena energía que traes y sobre todo que te gusta tanto México y que disfrutas vivir aquí. Creo que es muy bonito saber eso. Que te tratamos bien, espero, espero. Así que gracias, gracias por eso. No sé si quieres decir algo antes de irnos. Gracias por invitarme. Honestamente yo tenía miedo porque es mi primera vez hablando español tanto tiempo y yo sé que había errores, pero para eso yo creo que existe ese podcast para compartirlo. Gracias por compartir nuestra experiencia y sigo viva, no pasó nada con mis errores. Entonces yo creo que tenemos que esforzarnos un poco y no tener miedo ayuda mucho. Y si tienes, no importa tanto. Solo tienes que hacerlo y ya. Pero gracias por invitarme y gracias por tu buena energía. Gracias. Gracias. Me gustó mucho esa experiencia. Gracias. Gracias. Y gracias amigos por ver este episodio. Si les gustó denle un like y suscríbanse. Y así van a poder recibir una notificación cada vez que suba un nuevo episodio del podcast. Gracias. Y nada, espero que esto les haya motivado a seguir con su proceso de aprendizaje y también con todas las cosas en su vida, porque aquí no solo hablamos de español, sino también de la vida en general. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.